Esperamos sentirse, siempre despierta. Esperamos sentirse, siempre despierta. Esperamos sentirse, siempre despierta. Por siempre a ti eres tu Señor, mi redención, mi tempestad. Tú eres fiel, estoy asombrado, no hay nadie más, nadie como tú. Estoy asombrado, no hay nadie más, nadie como tú. Al sonido de tu alma, las murallas hoy se caen en victoria en el fuego. Eres lo que más deseo, en tu nieblas eres tú. Tu esperanza está en Jesús, tú por siempre exaltado. Eres lo que más deseo, en tu nieblas eres luz. Mi esperanza está en Jesús, tú por siempre exaltado. Eres lo que más deseo, eres lo que más deseo. Oh, 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 oh. En tus santos oraré. Porque es mejor estar en tu presencia, mejor estar en tu presencia. Oh, 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 oh. En tus santos oraré. Porque es mejor estar en tu presencia Mejor estar en tu presencia No sonido o hablar Las murallas hoy se caen En mi historia o en el fuego Eres lo que más te sé Que en tierra eres tu luz Que será mi salta en Jesús Tú que siempre te has salvado Eres lo que más te sé Oraré Porque es mejor estar en tu presencia Mejor estar en tu presencia En tus ángulos Oraré Porque es mejor estar en tu presencia Mejor estar en tu presencia Oh 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 En tus ángulos Oraré Porque es mejor estar en tu presencia Mejor estar en tu presencia Al sonido de tu hablar Las murallas hoy se caen En victoria, en el fuego Eres lo que más deseo En tus nieblas eres luz Tu esperanza está en Jesús Tú por siempre exaltado Eres lo que más deseo Al sonido de tu hablar Las murallas hoy se caen En victoria, en el fuego Eres lo que más deseo En tus nieblas eres luz Tu esperanza está en Jesús Tú por siempre exaltado Eres lo que más deseo Hemos llegado al final de este mensaje por nuestro pastor Para más información, visítenos en nuestra página web Thecrossroads.org O baje nuestro app Gracias por escuchar